Hola a todos, sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a compartirles una receta de comida china. Aquí en casa nos gusta mucho. Y este va a ser un pollo al estilo chino con cacahuate. Y los ingredientes son, aquí tengo pollo, pueden usar muslo, pechuga, lo que tengan. Como yo siempre compro pollo entero, pues aquí puse media pechuga, dos muslos y también puse las dos alitas. Están muy pequeñas. Estas se llegarán a cocer muy bien. Aquí tengo media cucharadita de jengibre molido y media cucharadita de cebolla en polvo en caso que logren conseguir pimienta blanca. En la comida asiática utilizan mucho la pimienta blanca. Yo pude conseguirla aquí en un lugar donde venden semillas y chiles. Aquí ya la molí con este morterito. Media cucharadita. Si no encuentran blanca, pues pimienta negra. Aquí tengo dos cucharadas de salsa de ostión, una cucharada de maicena de salsa de soya, una cucharada de maicena o fécula de maíz. Aquí tengo también aceite de cacahuate, en caso que encuentren. Si no, no importa. Con el aceite vegetal que utilicen en casa. Y aquí tengo media taza de cacahuate ya horneado. Una cebolla chica. Un huevo. Y aquí tengo dos cebollitas de cambray. Y también tengo ajonjolí negro. En esta ocasión no tengo del blanco, pero igual este nos servirá. Ahora vamos a ponerle los ingredientes al pollo para que marinen un buen rato. Empezaré agregando los polvos secos, la pimienta blanca, la salsa china, salsa de soya, el huevo, la fécula de maíz. Y mezclamos muy bien. Y de aquí nos lo llevamos al refrigerador. 15-20 minutos. Si tienen más tiempo, mucho mejor. Pues bien, ya bien mezclado, me lo llevo al refrigerador. Y mientras tanto voy a poner una taza de arroz blanco, para acompañar esta comida. Ya calentó el sartén. Agregue el aceite de cacahuate. Si no encuentran, pues el aceite con el que cocinan en casa. Y agregamos el pollo. Le voy a poner solo un poco de sal, ya que las salsas son saladas. Y aquí estamos al pendiente, hasta que dore un poco. Ya tiene como unos 5 minutos. Ya doró un poco. En este momento, lo voy a tapar para que cocine más rápido. Ya pasaron como 7 minutos, desde que tapé el pollo. Pongo un poco más de aceite. Y voy a agregar la cebolla. Y aquí lo estamos moviendo un poco, hasta que quede un poco doradita. En un momento regresamos. Ya hace como 4 o 5 minutos que agregué la cebolla. Voy a poner la salsa de opción. Un poco de agua, como media taza. Y aquí esperamos unos 3 minutos. Y aquí esperamos unos 3 minutos. Después de como 3 minutos, agregamos el cacahuate horneado. La cebollita. Y esta comida ya está lista. Ahora vamos a servir. Ahora voy a probar. Bien cocido el pollo. Con mucho sabor. Ya el ajonjolí solo se le espolvorea al arroz y al pollo. La cebollita. Me encanta la cebolla. Pues aquí tienen esta receta. Espero y les guste. Como les dije, con los ingredientes que puedan conseguir. Si no, pues lo que tengamos en casita. Como siempre les digo. Pues quiero darle las gracias gracias por estar aquí. Por ver los videos. Les mando muchas bendiciones. Y nos vemos pronto con el favor de Dios. Gracias. Gracias.